hola a todos mis estudiantes de la academia virtual dice enseñanza una vez más estoy aquí con ustedes soy Ana María y bueno hoy vamos a hablar sobre las maravillosas pinzas si hay algo que según como nos hayan enseñado a patronar hay algo que nos dio nos quita la cabeza cuando estamos comenzando y es la razón de ser de esta pinza si el porque esa pinza en las tablas detalles siempre nos dan una diferencia de pinzas de 3 centímetros siempre el posterior tiene 41 y el delantero 44 si el posterior tiene 42 el delantero tiene 45 porque se da esa diferencia entre esos tallajes porque esta pinza si la quieres hacer es sobre la tela pues más de 4 centímetros allí cosido en la tela queda horrible si queda un montonero 3 centímetros queda bonita es más hasta 2 centímetros la verdad queda bien pero después de 4 centímetros eso es un montonero entonces la pregunta que muchos hacen es bueno y esa pinza cuando la diferencia es de 10 centímetros nosotros dígame qué hacemos cómo lo hacemos y yo les voy a decir la verdad yo he visto antes antes vi mil tutoriales y no hay una sola que me diga cómo hacemos con esa pinza no hay una sola que me diga con esa pinza qué hacemos con esa pinza yo se los voy a explicar a mi manera como yo lo aprendí nadie me lo enseñó esto es producto de la experiencia y se las voy a tratar de explicar lo primero que voy a explicarles la razón de esta pinza sí porque la razón de esa pinza mire con la muñequita de siempre se los voy a explicar las mujeres tenemos busto sí obviamente tenemos busto una tontera decirlo pero tengo que decirlo en el delantero y en la parte en la parte posterior somos planetas entonces cuando tomamos el talle de la manera como nos lo han enseñado a tomar y como yo lo he enseñado en el tutorial anterior ya voy a hacer un tutorial para enseñarles a tomar diferente el talle y no se compliquen con la pinza a manera industrial se los voy a enseñar entonces cuando tomamos el talle de aquí hasta la cintura nos da 41 si es una mujer como esta normalita que no tiene hijos que no es bustona pues obviamente la pinza de aquí pasando por el busto me va a dar tres centímetros o máximo cuatro centímetros es de diferencia voy a tratar de quitarle esa camisita esa niña la vamos a desvestir un minutito de menos segundo y le safe y ya le va a cerrar la cabeza también eso no sale pero me va a tocar cortarle el vestido a esta muñeca gracias a dios no tengo niñas y me quedo con un seno malo y sin una mano bueno ay jesús ponga esas muñequitas que no la voy a dejar mocha pues que vamos a hacer tampoco pude colocarle la mano qué chistoso bueno te la voy a explicar así entonces mira este el el tu metro va a pasar por aquí sí entonces obviamente este este abultamiento este busto que tenemos aquí nos va a dar más medida cierto esa diferencia de talle delantero y talle posterior es esta pinza sí y le repito cuando es una muchacha normalita una señora normal que tuvo su bebé y no quedó muy bustona no pasa nada pero cuando nos encontramos una maravilla de cliente que tiene un busto prominente y que la diferencia de talla es de 10 centímetros si uno dice bueno que hago con esta pinza tan inmensamente grande como la coso al desvanecerla se va a abrir horrible yo yo que hago con esa pinza verdad le voy a explicar primero algo para que se me entienda lo que yo voy a explicar está este día el que el busto quepa si el que el busto quepa dentro de la blusa no depende de el largo si no depende del largo usted le puede dar un tallaje hasta acá y aumentar lejos 10 centímetros de pinza pero si la blusa al contorno le quedó apretada usted perdió el año si usted lo que hace que la blusita le entre a la señora y le quede bien es esto mire el contorno de su busto si ahora cuál es el problema de del talle delantero con esa pinza que si yo le voy a colocar a mi cliente a ver vamos a asemejarlo aquí su blusita ta 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 si y hay algo en el tallaje que se llama levante por busto si que es la curvita que usted ha visto voy a aquí lo tengo patronadito mire que es esta curvita que usted mira que nos quedó en el patronaje si esto se llama esta curvita mire voy a hacerle aquí uno con línea está esto mire el talla en la talla está la plata me enrede dijo mi esposo cantimblé el talle real de esta cliente es aquí si es aquí esta rayita es la que me tiene que dar aquí sí pero qué pasa si yo no le hago este levante por busto cuando yo le ponga a mi cliente su blusita me va a quedar así me va a quedar como la monjita voladora así mire así exactamente así me va a quedar alzada qué es lo que hace este este levante por busto que usted ve aquí que es producto de las diferencias de pinza pues que el talle llegue a su lugar y entonces haya espacio suficiente para el busto pero espacio en el vertical más en el horizontal en el en el contorno pues no importa el contorno el que quepa o no quepa el busto no lo da el contorno sí entonces que le voy a explicar en esta tarde vamos a trabajar mire vamos a hacer de cuenta que nuestra cliente tiene 10 centímetros de diferencia si eso significa diferencia cuando estudiábamos cuando estudiábamos este este significa diferencia verdad entonces vamos a trabajar simulando que esta pieza nuestra cliente tiene detalle posterior 40 y en el talle delantero son 50 que ese es el gran problema pues que presentamos que como que qué hago con esa pinza pinza cierto entonces qué vamos a hacer el posterior lo vamos a trabajar como el posterior normalito si normalito como el posterior como se los enseñe a trabajar lo vamos a trabajar si 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 la el talle de la cliente es 40 pues lo vamos a hacer de 40 y terminamos nuestro posterior ahora el de el delantero lo vamos a trabajar como si tuviéramos un talle de 42 o sea que nos van a faltar 8 centímetros de esta pinza no es cierto nos van a faltar 8 centímetros y usted va a decir doña anita y qué vamos a hacer con 8 centímetros por dios eso no le va a quedar bueno mentira yo voy a hacer de cuenta que aquí ya está hecho el patronaje si es más voy a hacer haga de cuenta que yo ya cerré esta pinza como lo implique lo indique en el tutorial inicial en el tutorial del básico haga de cuenta que estos son los moldes con los que usted va a trabajar y ya organizamos costados están igualitos los costados obviamente nos va a quedar un levante por busto mínimo de dos centímetros nos va a quedar así miren levemente curvito pero hay algo que usted no se ha percatado de pronto de de en el patronaje sí que cuando usted tomó sus medidas sí voy a hacer la pinza la voy a calcular aquí esa pinza que cuando usted tomó sus medidas usted tomó un largo no es cierto se tomó un largo entonces qué vamos a hacer es muy sencillo para que no se anguste por los 8 centímetros de pinza porque es que la blusita no le va a quedar a ella aquí la blusita va a descender verdad entonces usted debió haber tomado un largo y en ese largo volvió y pasó su cinta métrica volvió y pasó la cinta métrica por el busto esto uso que quedó aplastado que chistoso por el busto pasó la cinta métrica y le tomó su largo si tomó su largo a la señora entonces ese levante por busto ahí está incluido si lo ve si ese levante por busto ahí está incluido entonces qué va a hacer usted ya tiene su patronaje y con otros centímetros de diferencia y usted va a tomar su medida desde la raíz de cuello hasta el largo que le dio su lucita sí entonces tomamos la diferencia yo estoy trabajando aquí con un metro original sobre una sobre una plantilla en escala 1 20 entonces aquí me faltarían los 5 los 5 aquí tendría que ir el contorno de cadera sí aquí tendría que ir el contorno de cadera y su lucita le queda perfecta ahí está incluido ese levante esas 8 centímetros por los que usted sufre y muere no y deduzco que si la persona tiene mucho gusto no va a usar una blusita hasta aquí pero mire le voy a explicar algo de igual manera si ella fuese a usar una blusita hasta aquí usted tendría que descender los 8 centímetros que le faltan de la de la pinza si la blusita le va a quedar a la señora hasta aquí pues la señora bustoncita la cliente la chica bustona o que se mandó a colocar sus prótesis ahí para que le crezcan los senos lo quiere hasta aquí y le faltan 8 centímetros a esta pinza ella va a tener que entender que a partir de aquí usted le tiene que bajar 8 8 8 8 8 8 8 8 si y usted le desciende esos 8 y eso lo va a quedar aquí porque estos 8 son los que le faltan para meter el busto aquí no acá porque acá se lo da el contorno yo espero a ver se me fue la mano por otro lado haber sido como clara en este tema si entonces aquí le faltaría el doblado el doblado de su blusita el el margen de costura si acá el margencito de costura bien chévere acá también como ya lo he explicado y quedó lista su blusita y no tiene que andar molestando con los 8 centímetros de pinza pruébelo y verá de igual manera en un siguiente tutorial de pronto el día de mañana lo bajo voy a explicarle cómo se trabaja industrialmente porque es muy parecido a eso que le estoy diciendo y usted se va a dar cuenta que las blusitas le quedan bien sí porque lo que se busca es empatar los costados a veces la gente 10 de no eso le echa mente a esos 10 centímetros lo que esos 10 centímetros buscan es empatar los costados ahí le anexamos sus 8 centímetros hacia abajo de la pinza que nos faltaba por favor regálame un like en youtube mi página en youtube se llama el mundo del patronaje regálame en facebook tu comentario si entendiste si no entendiste si no fui clara te juro que si no fui clara yo con mucho gusto vuelvo a grabar este tutorial ah bueno y antes de que se me olvide no porque hay gente que dice mire se me olvidó el posterior pues en el posterior bajan lo mismo si debes bajar el mismo largo en el posterior porque eso debe quedar igual debe quedar totalmente igual es más en el posterior puedes quitarle esta curva un poquito no lo debes no lo si quieres no lo dejas tan curvo o si quieres le das la curva ya todo depende del modelo que dios les bendiga que tengan un feliz y bendecido día y por favor cuénteme si me hice entender recuerden que mi teléfono es 320 980 91 14 si estás en colombiano tienes que anexarle el código del país si estás fuera del país se lo anexa y es más 57 y nos contactamos por youtube un abrazo los amo